para comenzar a usar audacity vamos a empezar a grabar un audio para ello vamos a seleccionar el micrófono que está integrado a nuestra computadora o si tiene conectado otro lo puede seleccionar en este apartado posteriormente vamos a dar clic en el botón de grabar audacity programa de software libre audacity software libre disponible para mac os windows y linux pues bien ahí tenemos nuestro audio grabado y para poder reproducirlo podemos utilizar el botón de reproducir o también podemos presionar la tecla space audacity programa de software libre audacity con la tecla de espaciadora pues también podemos parar y podemos reproducir el audio bien ahora que tenemos una pista de audio podemos empezar a utilizar las herramientas de audacity para ello utilizar la herramienta de ampliación que es el icono de lupa con esta podemos ampliar la pista del audio y si presionamos la tecla shift mientras damos clic podemos hacer una ampliación en retroceso o sub menos a nuestra pista de audio también podemos utilizar las herramientas que están del lado derecho en la parte superior que también sirven para acercar y también sirve para alejar y en la parte de las herramientas siguiendo con estas opciones podemos hacer la herramienta de cambio que en este caso podemos seleccionar nuestro audio y lo podemos arrastrar y posicionar en el tiempo que nosotros deseemos para mostrar para contar la historia así es que también en la parte superior se encuentra la herramienta envolvente mediante esta opción podemos insertar nodos y agregar estos efectos de desvanecidos hundidos en la parte superior izquierda podemos agregar picos de audio en cada uno de los elementos que nosotros queramos ya sea subir de volumen o bajar bien los nodos nos indican unos altos y bajos de audio para deshacer también podemos utilizar las teclas comando zeta o control zeta en el caso de windows o también podemos utilizar las flechas de deshacer o rehacer en cada uno de los de los proyectos que nosotros vayamos creando en la parte derecha está la parte la herramienta de dibujo que más adelante estaré mostrando cómo usar y la herramienta de también de ampliación de audio mediante esta opción podemos amplificar subir un poco más el audio el volumen de nuestro de nuestra pista de audio en la parte derecha pues tenemos herramientas para cortar esta herramienta de cortar le damos clic y mediante la otra herramienta que es pegar podemos hacer y mover y cortar cada uno de los elementos también puede utilizar la tecla seleccionar y posteriormente comando x o control x y pegar comando v o control v y puede pegar entonces también estas piezas las puede mover mediante la herramienta de desplazamiento cada uno de los audios que usted seleccione los puede mover según sea el caso entonces estas herramientas pues bueno también podemos copiar y después pegar posteriormente a la derecha se encuentran dos herramientas esta herramienta sirve para recortar el audio que está fuera de selección por ejemplo aquí tengo este audio si yo presiono esta herramienta eliminará las pistas que están antes y después de este audio entonces mediante esta herramienta solamente me permite o también me va a servir para seleccionar aquellos audios que ya están previamente seleccionados le damos clic y listo elimina los audios que están antes y posteriormente solamente mantiene el audio que acabamos de seleccionar bien vamos a recuperar este audio comando z y ahí deshacemos esta opción posteriormente está una otra herramienta que sirve para silenciar selección seleccionamos el audio que queremos silenciar le damos clic y con ello el audio queda en vacío queda silenciado después seguimos con las herramientas que están en la parte superior que es para seleccionar o para ampliar campo de selección para ello utilizamos la herramienta de selección seleccionamos una parte o una pista del audio y le damos clic en la opción de ajustar a selección esto sirve para dar un acercamiento preciso a la selección que estamos haciendo cabe mencionar que en la parte anterior todavía se ve se visualiza el audio que tenemos en esta pista si queremos restablecer nuestra pista utilizamos el otro botón que significa ajustar el proyecto a la anchura es decir todos los audios que están dentro de la pista los muestra a lo largo de toda esta interfaz así es que esta herramienta también sirve para ajustar todas las pistas del audio y regresar al modo donde podemos ver todos los audios que están guardados en esta pista y en la opción de reproducir hay una opción para acelerar la reproducción podemos bajar el nivel de reproducción disponible para mac os windows y cada vez que retrocedemos este punto podemos retroceder o hacer acelerar la velocidad o hay gran velocidad a nuestro audio pues bien estas son las opciones básicas con las que cuenta audacity para cortar para editar para mover para ampliar la pista del audio y en los siguientes vídeos voy a mostrar cómo utilizar otras herramientas con el fin de mezclar y agregar efectos a los audios qué se Apocalización